¡Hola! ¡Bienvenidos a YouCuchillo! 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 ¡Genia! ¡Bienvenidos a YouCuchillo! 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 Una vez puesto ahí, ya vamos a la otra capa. ¡No hay 2 sin 3! ¡Estamos llegando a la primera vuelta! ¡Esta torta va a tener dos vueltas! Vamos a apistar un poco así. Con ayuda de crear la capa para adherir. Vamos a darle, como te decía, dos vueltas. Así que ya estamos en la última. Vamos a poner la mayonesa. rápido así bien 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 partida y acá tenemos la rúcula le vamos a poner con el medio si queréis la puedes poner un poquito de sal y pimienta mientras que la vas poniendo acá para condimentar pues ya lo pusiste antes mucho mejor así está no tenés que no te queda más al lado de un lado que el otro momento muy particulares molto pn ahí yo creo que estamos bien cubierto todas las todo el círculo un poquito vamos a poner acá en medio total tiene que estar bien rica bien llena bien potente nuestra torta y acá va nuestra capa perfecta ahí vamos a tener un poco de presión para que quede bien todo ves así te voy a mostrar la primera parte mamá mía la primera capa así la vas a ver y nos queda así entonces ahora en un toque rapidísimo yo le voy a meter la otra capa arriba y vemos cómo nos queda el final así que quédate ahí no te lo pierdes momento estamos quedando los cortos con la mayonesa que es tranquilo que yo no la van a tener donde está estoy de este lado si no me vieron que me di vuelta al toque espérenme un segundo estoy acá abajo y adentro porque me quedé corta con la cantidad es tranquilo que los ingredientes se los puse bien en la cantidad necesaria a mí me faltó agregar la otra cantidad que correspondía así que ya termino bueno ya estamos acá en la etapa final vamos a poner la última etapa me si le puso un poco más de mayonesa vamos a hacer presión con mi gran placa ahí ya estamos casi al final wow super torta salada vamos a poner el toque final que es arriba un poco de más de mayonesa así y vamos a poner el huevo picadito está teniendo una pinta yo creo que ya estamos perfectos vamos a correr todo esto soberbio para este lado para mostrarte cómo queda para que te trae cuidamos que no rompamos nada por qué no así majestuoso insuperable perdón 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 ya estoy ya estoy acá estamos miren cómo quedó nuestra total salada es así una pinta buenísima reprimaveral para ahora para estos tiempos que se acercan que empieza el calorcito que tienen que comer algo fresco vamos a hacer un 360 de nuestro plato la reina de la tecla acabamos de este lado para terminar en 360 ideal para compartir justo para comer así que bueno nada vamos a dejar de mostrarte cómo queda dentro y una buena porción como se corta fácil bueno vamos a ver si llegamos hasta el final delicioso no se pierdan cómo me quedó perfecta diría casi miren wow las capas que tienen pueden verlas ahí sí sí me quedó buenísima imperdible que jugadora acá acá se ve mejor majestuoso lado y para aquello que está injusto de la otra vez en 360 ven cómo quedan esa quedó perfecta así que no te la podés preguntar la voy a probar me faltan mil cubiertos de todo como siempre antes de terminar vamos a probar rápido rápido no mentimos me quedó buenísima no quiero perder más tiempo porque ya me voy a sentar a comerla con mi familia así que nada bueno como decirte si te gustó que nos des like que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste que le hagas click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de estos videos y de todos los videos que subimos y propongas que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste si te gustó que cualquier duda que tengas también nos escribas que te podemos ayudar porque también nos puedes seguir en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram y Pinterest que nos puedes colaborar en el Patreon también para ayudarnos con este lindo propuesto y tenemos nuestra página web www.iucuchino360.com también así que no dudes en seguirnos danos like y bueno si yo cuchino tu cuchini